Si das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5.000 likes, pronto habrán nuevos Lucky Vlogs muy pero que muy chetados Así que reventad el botón de like para nuevos Lucky Vlogs Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy os traigo unos nuevos Lucky Vlogs muy pero que muy épicos Y estamos aquí con Nachete, ¿Cómo estás compañero? ¡Con el Lucky Vlog en la mano! Chicos, como ya sabéis, estos son unos nuevos Lucky Vlogs que son muy pero que muy pequeños Y hoy me apetecía hacer una épica batalla chicos para ver, pues bueno, para ver quién se queda con las cosas del otro Chicos, os voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer, ¿Vale? Porque va a ser algo extraño Son unos Lucky Vlogs que son 100% sin mods, es decir, es un plugin de Minecraft Que ya sabéis que esto solo es válido para los servidores, con lo cual, pues sin mods, ¿Vale? Como podéis ver, estoy con el Optifine solamente, o sea que sin Forge ni leches Podemos jugar a Lucky Vlogs, son unos Lucky Vlogs que los vais a ver ahora Son realmente minúsculos, así que Nachete y yo nos vamos a apartar un poquito Y vamos a empezar a abrir un Lucky Vlogs Yo, luego Nachete va a abrir otro, vamos a ir viendo más o menos lo que nos va tocando Ya que son 100% nuevos Y, y, lo más importante, al final del combate Quien gane al otro se va a quedar con las cosas que le hayan tocado al otro en los Lucky Vlogs Y diréis, Dagar, ¿Cómo has conseguido tantos Lucky Vlogs? Pues chicos, ayer me pasé mucho tiempo en directo en Facebook, chicos Así que quien no me siga en Facebook, pues ya me está tardando en seguir, ¿Vale? Así que el link estará en la descripción porque hago directos todos los días, chicos Así que seguirme todos ahí, porque ahí fue donde conseguí tantos Lucky Vlogs como este Y algunos vieron incluso un pequeño adelanto de ellos Así que chicos, ¿Qué os parece si vamos incluso comenzando? Nacho, ¿Empiezas tú, compañero? ¿Quieres que empiece ya con el Lucky Vlogs más pequeño? ¡Empieza! ¡Vamos! ¡Abrilo! Sí, lo tienes que romper, claro Vale, vale, vale ¡Ojo! Bueno, eh, que miedo, que miedo Te he quitado los huesos, tío Vale, toma, toma, todo tuyo Le ha tocado un perrete Vale, a ver a mí que me toca, compañero Vamos, 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 vamos ¡No, tío! Empezamos mal, eh Ojo, vamos a tapar eso porque si no se va a ensuciar todo el mapa Maldito lobo asqueroso Vale, abre tú ahora, Nacho, te toca, compañero ¡No, turno! ¡Pim, pam, pum! ¡Oh! ¡Diramita, chaval! ¡Gi, gi! Eso para trolear viene de fábula, colega Vale, abrimos este de aquí A ver ¡Oh! Bueno, una pechera que no me viene mal para el combate Que, por cierto, Nacho, antes de que abras el siguiente Quiero deciros que esa zona, ¿Vale? Es mi nueva casa No voy a enseñar mucho más porque la enseñaré luego en el directo que hagamos en Facebook, chicos Así que no enseño nada más, ¿Vale? No enseño nada más Promise, promise que no enseño nada más Así que, chicos, la seguiremos construyendo en directo Y tiene trampas y algunas sorpresas muy épicas ¡Vale, Nacho, abre tú, compañero! ¡Vamos! ¡Pescaditos para los gatos! ¡Oh! Te han tocado gatitos también ¡Ah! ¡Que me ha tocado un rayo! ¡Uh! ¡Diamante! ¡Chaval, diamantito! ¡Toma ya! ¡Pero no puedes picarlo! ¡No puedo picarlo! ¡De momento! Hasta que no me toque un pico, lo podré picar, ¿Sabes? Pero este diamante ya es mío ¡A ver! ¡Venga ya, tío! Con eso me vas a ganar el combate A ver, a ver, a ver Abrimos el siguiente Bueno, música, ¿Sabes? Para colocar ambiente En verdad está chulo las cosas que tocan, ¿Eh? Son todas nuevas, chicos Así que monan mucho ¡Vamos! ¡Abre, Nacho! ¡Uf, chaval! ¡Para el pibe pizza, eh! ¡A ver! ¡Abro el siguiente! ¡Uh! ¡El pico! ¡Qué suerte, tío! ¡Vámonos, Nacho! ¡Ojo! ¿Te toca abrir el siguiente? ¿Tocan cosas malas? Sí, tocan también cosas malas Hombre, a mí me ha tocado Mira, ahí lo llevas Antes, antes hablas Antes te toca Vamos a matarlo entre todos, Nacho ¡Mátalo! Pero no le pégale o algo Que encima te toca a ti Vale, bien hecho ¡Apámonos, mi lobo, chaval Freddy! Vámonos el buen Freddy, compañero Vale, ¿a quién le toca? Ah, me toca abrir a mí Vale, continuamos, chicos De verdad está siendo Una especie de carrera un poco extraña Me ha tocado un beacon Que no está mal, la verdad Eso me puede dar fuerza y cositas Así que, bueno, eso está chulo ¡Abre, Nacho, el siguiente, compañero! Sí, sí, sí Espera, espera ¡Vamooos! A ver ¡Ojo! Nieve, bueno No está mal No está mal A ver, como podéis ver, chicos Son unos Lucky Blocks Que sí, son enanos O sea, son menos que un bloque Como podéis ver Mira, vamos a poner el de diamante Son menos que un bloque normal Con lo cual está ultra epic Y este Lucky Block me inspira confianza Así que vamos a abrirlo ¡Woo! ¡Ostras! Armadura de orito GG, compañero Vale, a ver qué te toca a ti ahora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, chaval! Le han tocado huevecillos Para spawnear Vamos a abrir este ahora A ver, vamos ¡Uy, va! ¡Aaah! ¡Me he salvado, Nacho! No sé ni cómo Tepe y Nachepte Es como los Lucky Blocks de verdad Sí, sí, sí Es como los Lucky Blocks Bueno, me han tocado yunkes ¿No está mal? Son yunkes gratis Venga ya, tío Solo te tocan cosas buenas ¡Aaah! Vamos, comidita GG Vamos A ver qué te toca a ti ahora, Nacho Me toca, me toca ¡Uuu! Espera, que estaba rompiendo el suelo Muy listo ¿Qué? ¡Eh, mírale! ¡Míralo! ¡Es un DJ! Toma, soy yo DJ ¿Estás viendo cómo se mueve, tío? Yo siempre quise ser DJ Mira ¿Estás viendo cómo se mueve, tío? Míralo Es súper épico ¿Tú lo ves cómo se mueve o no, tío? ¿Cómo, cómo? Que si tú lo ves moverse o no, tío ¡Caro, claro, claro! Oye, quita la música, tío Es muy... Es un poco... No sé cómo se quita la música Maldito Minecraft, pues mira Ya está, perfecto Venga ya, y se pilla su armadura ¿Será que apulló? Bueno, no ha sido mala idea Vale, abrimos el siguiente look, chicos A ver qué me toca por aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Spiderman 1! ¿Qué es esto, tío? Esto tiene pinta estar setado, eh No sé, pero te has llevado una armadura de diamante que no te la crees ni tú Ah, toma, es toda tuya Vale, compañero, abre el siguiente look ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo ponemos, sí! A ver Bueno, pollos Pollos y diamantes, te quejarán ¡Eh, toma! O sea, piernas de diamante Bueno, habrá que verlo, compañero, eh Mira, que está levitando Ojo, a ver, ábrelo Este te inspira confianza, eh Este da suerte ¿Qué lo dices? ¡No! ¡Qué pringao! ¡Tengo de repente! ¡Tengo de repente! Te peido, che te da, garanda Que me das pena Vale, abro el siguiente, chicos A ver ¡Uh! Pinturas, que para decorar la casa luego en el directo va a estar muy épica Abre tú el siguiente, Nacho Vamos, dale caña Vamos, 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 vamos ¡Ojo! Un trueno Venga ya, tío Enmeralda Bueno, en verdad no está mal Así que eso Dentro de lo que cabe ¡Eh! Toma, vas a armadurita, chicos Toma Ya, colega Toma, 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 caracola Vale, Nacho, abre el siguiente ¡Vamos! Dale, dale, le doy, le doy ¡Let's go! Una pluma A ver... ¡Uf, chaval! ¡Thor one! Un slime que está desaparecido ¡Ah! ¡Que es un slime invisible! ¡Nacho! ¡Que es la pluma! ¡Que es el martillo de Thor! ¡Nacho, que hay un slime invisible! ¿Verdad? Nacho, yo me piro de aquí, eh No me inspira confianza ese lugar ¿Cómo uso la pluma esta? Me voy en este pollo ¡Yo me piro! ¡Nacho, vente, vente! Para continuar con la batalla ¿Te puedo dar? ¡Vente, vente a continuar, compañero! ¡Uh! ¡Que puedo volar con el pollo! Vale, vente aquí, Nacho Mira, me estás viendo, ¿no? Está súper lejos Vale, y el pollo lo peor es que no ha muerto El pollo es un crack, tío Vale Vamos a abrir ¿Te tocaba abrir? Ah, no, me tocaba abrir No, te tocaba abrir ¿Qué pasa si te digo la pluma, tío? Nada Abre tú, Nacho, que te toca Vale, hablo yo ¡Vamos! Voy colocándolo ya también Un calamar, un calamar Un calamardo Vale, toma, más cositas Vale, Nacho Nacho, ¿quieres abrir las cosas a tu momento? Siempre tengo que decir ¡Nacho, ábrelo! Es que es muy pesado, tío ¡Vamos! Vale, unas botas A ver, me toca Uf, chaval, otro beacon, tío Es que no me están tocando casas decentes, eh A ver Bueno Vaya caca A ver, ¿qué me ha tocado aquí? Si no me ha tocado, ¿no? Me ha tocado una rosa romántica No, no se me dio, no se me dio A ver ¡Toma! Un arco y una flecha No está nada mal ¡Eh, qué es esto! ¡Eh, dos lucky blocks! Uno va a tener suerte y el otro no, ¿eh? ¡Uh, este es suerte y el otro va a ser que no! ¡Oh, por lo tanto ha sido suerte! ¡Toma ya! A ver Bueno, suerte tampoco, ¿sabes? Tampoco son buenas Pero... ¡Eh! ¡Toma suerte, Nacho! ¡Vamos! Voy a abrir el siguiente, chicos A ver Pues yo sigo abriendo de mientras, ¿eh? ¿Qué pasa, Nacho? ¡Mírame! ¿What the fuck? ¡Mírame! ¡What the fuck! ¡Ayúdame a matarlo! ¡What the fuck! Ahí te quedas, hombre Estás tú que yo te ayudo ¡Uh, slime one! Eso mola ¡Me te ha dado que sea muchetada! ¡Yo voy a seguir abriendo! ¡Mis cosas! ¡Huy va! Te las han quitado todas por frica ¡Vamos! ¡Rompemos aquí! ¡Rompemos aquí, Nacho! ¡Quién acabe antes! Si se acabó antes, tú te vas a quedar sin cosas, ¿eh? O sea, no vas a poder abrir más ¡Eh! ¡Toma! ¡Un aldeano con un caballo! Bueno, no me interesa mucho Vamos a abrir más, chicos ¡Perfecto! ¡Eh! ¡No puedo matar a este pavo! ¡No puedes matarlo en serio, tío! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Vaya que hay que ser noob! ¡Huy va, chaval! ¡Que me ha tocado el mismo! ¡Ah! ¡Estoy de vuelta! ¡Venga, suerte! ¡Vamos! ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Que me va a venir! ¡Venga, a ver que me toca! ¡Toma, te va a por ti! ¡Eh! ¡Trición! ¡Trición! ¡Te ha matado Chori! ¡Se llamaba Chori, tío! ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Chori! ¡Chori! ¡Chori, tranquilo! ¡Chori, tranquilo! ¡Chori, no vengas! ¡Chori, no me ataques! ¡Chori no me hizo caso! ¡Maldito Chori! A ver, ¿cómo hago? A ver si lo mato Está complicado matar a esos bichos, ¿eh? ¡Huy va! Espérate, que es que además tengo por aquí toda mi armadura tirada, tío ¡Ah! Estaba complicado Yo pensaba que iba a ser más fácil en un principio Vale, pillamos todo esto por aquí ¡Maldito Chori, tío! Los niños Chorizo ¡Vale! ¡Me quedan tres Lucky Blocks! ¡Vale! ¡Abro por aquí, chicos! ¡Uh! ¡Más! Bueno, esta no me interesa de momento Vamos a continuar Un mecherito Que está muy bien ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Un portal! ¡Un portal fake! ¡Vamos! A ver esto ¡Me queda entonces a mí! ¡Nada! Bueno, y ya está Vale, poca cosita Vale, Nacho ¿Qué te parece si vamos preparándonos para la batalla? Ya de ya, colega Además, fíjate que está siendo el final del día Así que va siendo ya la hora, compañero Sí, necesitaré un poco de madera, ¿eh? Sí, yo también Voy a hacerme una mesa de... Ah, no sé, aquí hay una mesa de crafteo Pues sí Bueno, me hace falta... ¡Uma! Me hace falta los palitos, chicos Así que voy a pillar palos Me voy a hacer alguna espadita Alguna cosita así Así que, perfecto Pillamos esto por aquí Vale, Nacho Prepárate, colega Prepárate, tío Te vas a tener que preparar Ya de ya Bueno, eso ya lo veremos después, Nacho Ya veremos qué sucede en este épico combate Va a ser complicado, ¿eh? Madre mía, ¿cómo voy? ¿Vas tan chetao, tío? Uf Madre mía Y que lo digas Yo no voy tan bien, ¿eh? He de reconocerte Que no voy demasiado bien O no tan bien como esperaba, Nacho Siempre me ha pasado a bimbo Vale Pues, ¿qué te parece, Nacho? Si vamos incluso comenzando ya El dichoso combate, tío Estoy nervioso Cuando quieras, compi Vale Tres Dos Uno Ya Eh, que no se mueve Maldito caballo Muévete Sí que es mío Era mío Ven aquí Propio me pe No Dios No me quemo, ¿eh? Vale, 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 vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Nacho, yo no me quemo Vamos Vamos Ojo, ojo No me lo puedo creer ¿Tú te quemas? ¿Tú te quemas? ¿No te quemas? Sí que me quemo ¿Entonces cómo es que no te has muerto? Te había reventado ¿Qué dices, tío? Yo también con diamante Por fin te gano, tío Bueno, me has ganado Pero me quedo tus cosas Pero te gano en tu canal En fin, chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Sea like, comentar y se agradecer muchísimo No olvidéis suscribiros al canal para más vídeos épicos como este Tendréis mi cuenta de Facebook abajo en la descripción Así que, chicos, todos pasarse ya mismo por ella, ¿vale? Quiero que os sigáis, ¿vale? Le dais me gustita Y que sepáis que hay directo por ahí todos los días Así que estaros muy atentos y activar notificaciones Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chicos ¡Chao! ¡Chao!